¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos Fernando Alonso llega a la jornada de descanso con buenas sensaciones porque tanto Fernando Alonso como Marcoma completan una sexta etapa en una meritoria sexta ubicación y bueno, antes de ver el video de las declaraciones de Alonso, hablemos un poco de esto porque durante el día de hoy se ha disputado la sexta etapa del Rally Dakar año 2020 en Arabia Saudí se trata de la etapa previa a la jornada de descanso de la caravana y por tanto el Ecuador de la prueba que lideran Carlos Sainz y Lucas Cruz con el auto mini de la escudería X-Ride por su parte Fernando Alonso y Marcoma lo han cerrado en una sexta posición durante la etapa de hoy y siguen en su incesante lucha por recortar tiempo las dos horas y media perdidas durante la segunda etapa suponen una dura losa pero siguen recortando tiempo con grandes actuaciones y cada día la distancia con el top 10 es menor bueno, el dúo español de la escudería Toyota sigue creciendo y a cada jornada que transcurre son más competitivos y experimentados ahora con la jornada de descanso de este sábado hay que cargar las pilas y afrontar una segunda semana de competición para enmarcar y bueno, ahora vamos a revisar las declaraciones del Asturiano ha sido un buen día, sin duda alguna hemos encontrado otra vez un buen ritmo, una buena visibilidad hemos estado siempre en buenos tiempos y me veo muy satisfecho de esta primera parte del Dakar hemos vivido emociones intensas, hemos tenido buenos momentos, malos momentos, un poco de drama en la etapa 2 cuando tuvimos que cambiar una de las suspensiones pero en general hemos tenido yo creo una buena primera mitad de Dakar con buen ritmo, buenas prestaciones y es un desafío grande pero que estamos afrontándolo con buena nota yo creo bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao